El titular de que China reconoce que la eficacia de sus vacunas no es muy alta, ha salido de un congreso de expertos y lo ha dicho nada más y nada menos que el director del centro para el control y prevención de la enfermedad, Gao Fu, pero hay que matizar esta noticia. La vacuna Sinopharm dicen que tiene una eficacia en torno al 79,3% y la de Sinovac de un 50%, más baja si se comparan con las vacunas europeas y estadounidenses, pero esto no significa que no generen anticuerpos. Lo que plantean es investigar si puede aumentar esta eficacia añadiendo una tercera dosis a las dos que hay ahora o mezclando vacunas, algo que también debate el resto de la comunidad científica internacional, pero por otro motivo, el de minimizar las posibles reacciones adversas de algunas vacunas. Aquí, hace unos 20 días, cuando nos pusimos la primera dosis de Sinopharm, nos dijeron que era peligroso inyectarse la segunda de otra vacuna antes de al menos seis meses.